Muchos usuarios en redes sociales quieren dar a conocer su talento en nuestros héroes desde casa. Un ejemplo son Gloria, Nelly y Gilla Torrado, madre e hijas quienes desde Salazar de las Palmas hicieron el Pillow Challenge. Pipo y Flautín de la Corporación Circo Frontera de Paz esta vez nos traen un mensaje de autocuidado. ¿Aló? Hola Cepillín, ¿cómo estás? ¿Cepillín? ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo? ¿Estás cumpliendo años? ¿Estás cumpliendo años? ¿Cómo? ¿Que vas a venir a nuestra casa con 20 amigos más a celebrar su cumpleaños? ¡No! ¡Dile que se quede en casa! ¡Que no admitimos visitas! ¡Que estamos en cuarentena! ¡Mejor dicho, dile que no vivimos aquí! Nuestra héroe de hoy es Miss Lady Espejo Pardo, circulante de cirugía en el Hospital Universitario Erasmo Meos. Mi nombre es Miss Lady Espejo, circulante en sala de cirugía. Quédate en casa, nosotros trabajamos por ti. ¿Qué esperas para ser parte de nuestros héroes desde casa? Envía tus videos a la cuenta de Instagram de Tacones en la mano. ¡Suscríbete al canal!